De acuerdo con los objetivos de desarrollo susceptibles, en muchos países gran parte de la población se abastece de agua de canales y acequías, en muchas ocasiones contaminadas. A diferencia de estos lugares, según la Agencia de Protección Ambiental, Estados Unidos ha realizado enmiendas para proteger la salud humana y el medio ambiente. Según el artículo, ¿Cuáles son los problemas del agua en el mundo? de We Are Water Foundation, dos millones de personas actualmente mueren por enfermedades de agua. De acuerdo al artículo anterior, cerca de 4.000 niños menores de 5 años mueren al día por falta de agua potable y sanamiento adecuado. Millones de personas ignoran que lavarse las manos con agua y jabón puede salvarles la vida, o que en sus actividades diarias contaminan el agua que luego beberán. No hay desarrollo sostenible sin educación. Las tierras secan, ocupan ya cerca de la mitad de todo el suelo del planeta y albergan más de un tercio de la población mundial. El reto de acabar con el hombre pasa por mejorar las técnicas del riego y sobre todo empoderar a los agricultores y lograr la sostenibilidad del ecosistema. También combater la pobreza rural frena la migración a los tujurios de las grandes ciudades. Acorde con las Naciones Unidas, 783 millones no tienen acceso a agua limpia y alrededor de 2.5 billones no tienen acceso a sanación adecuada. Y ellos también, para adicionar, dijeron que aproximadamente 3.5 millones de personas mueren cada año al digerir suplementos con agua inadecuada. Yo soy Daniel Balvin y me estoy volviendo globalmente competente.